Infórmese ya sobre nuestros abonos anuales al soporte técnico avanzado. El soporte integral para clientes exigentes. Regulación de la curva de disparo de un interruptor automático. Umbral IR. El umbral IR debe regularse en función de la intensidad nominal que está circulando por el circuito habitualmente. Este valor, para rares electrónicos, permite una gran franja de regulación, de 0,4,1 veces la I nominal que tenga el bloque de corte. Temporización del disparo por sobrecargas. Entonces, podemos adecuar el disparo de sobrecargas, el disparo de tiempo inverso, al tipo de carga que tengamos aguas abajo. Escogiendo curvas que van de 0,5 segundos a 24 segundos. Estos valores están tomados a 6 IR. Así, para una curva de 12 segundos, tendremos que, si pasa 6 veces la intensidad de regulación, el equipo tardará aproximadamente 12 segundos en disparar. 3. Umbral de ISD o umbral de cortocircuito, o umbral de disparo instantáneo, a tiempo constante. Podemos regular el umbral de cortocircuito, donde el equipo disparará instantáneamente, de 1,5 a 10 en los redes electrónicos. 4. Temporización del umbral de corto retardo. Podemos retardar el tiempo de disparo cuando el equipo detecte que se sobrepasa el umbral de corto retardo. Y tenemos escalones de temporización. 0, 0,1, 0,2, 0,3 o 0,4. Cada escalón tiene un tiempo de retardo que nos permitirá obtener selectividad con el equipo que dispongamos aguas abajo. Esta temporización del corto retardo permite modificarse, en OFF, consiguiendo que la curva de disparo de temporización se convierta en un ángulo recto. Y en este caso, mejorar, cuando lo colocamos aguas abajo, la selectividad en corto retardo. Finalmente, tenemos el umbral instantáneo. El umbral instantáneo va a permitir que, a partir de un cierto punto de nivel de sobreintensidad de cortocircuito, elijamos que el disparo no va a retardarse, que va a disparar directamente sin temporización alguna. Regulaciones de 2 a 15 veces o sin umbral instantáneo si colocamos el selector en OFF. El umbral instantáneo va a permitir, en ciertos cuadros cuyos embarrados, cuyos esfuerzos térmicos sean sensibles, limitar a un nivel de cortocircuito determinado el hecho de que se produzca o no temporización. El Centro de Competencia Técnica de Schneider Electric le recomienda que visiten las dos direcciones web indicadas, donde podrán encontrar más respuestas técnicas y vídeos de respuesta. Muchas gracias. Técnica de Competencia Técnica Técnica de Competencia Técnica